¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? Espero que muy bien, vamos a ver cómo funciona el Mender y ojo, no es una skin, es la edición Ultimate, fíjate que dice Ultimate ¿Cómo se consigue? Gastando mucho dinero, dependiendo de tu liga y qué tanto gastes son las ofertas, a mí me salía como en 60 dólares comprar las ofertas para ganarme un arma hay que reclamar 3 armas y luego el Mender te lo dan, totalmente gratis, algo así funciona yo en verdad nunca he podido reclamar nada de esto, me gané un espectre Ultimate pero fue por suerte en las cajitas, esa de la suerte, ¿sí? ¿Qué tiene de especial este Ultimate? La habilidad se llama Revive y prácticamente funciona que si pierdes la vida, vas a volver a revivir con un pequeño porcentaje para que sigas luchando, ¿sí? Un pequeño porcentaje de durabilidad eso es lo especial o el plus que tiene esta edición Ultimate, ¿sí? y lo voy a probar en Liga Campeón, ¿sí? No estoy seguro de estas estadísticas para ser sincero pero lo vamos a probar en Campeón porque ya hay demasiados Ocho Cochi, ya hay demasiado Newton a ver cómo funciona, cómo aguanta y si vale la pena o no no se te olvide de darle like, suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo y vamos a ver los replays bueno mi gente, vamos a tratar de darle soporte a cualquier persona y vamos a ver si hay Full Ocho Cochi del otro lado, ¿sí? vamos a ver qué sucede, creo que este es un Ocho Cochi, es el que tiene la B y déjame ver si yo puedo aguantar la pela aquí, ¿sí? uff, no, esto es un Ocho Cochi, loco no voy a aguantar nada ok, aquí es cuando uno no debería de hacerle daño a los Ocho Cochi, ¿sí? o sea que el que tiene el Reaper se digna a ayudarme el de la Reaper, SOS, ok, aquí no, porque tiene la habilidad puesta aquí lo que hay que aguantar es la pela solamente ok, aquí sí, aquí sí le hacemos daño, pero yo creo que me va a matar antes de que yo pueda accionar otra vez la habilidad, ¿sí? ok, ay, 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 me, uy, me salves, no, no puedo ok, creo que hay dos Ocho Cochi, gente, creo que hay dos Ocho Cochi, me parece este es uno, y por acá debe haber otro porque mi equipo está siendo devastado, ¿no? está siendo full, full devastado bueno, esto es lo que aguanta un Mender Ultimate contra un Ocho Cochi, ¿sí? por más que sea Ultimate, por más que sea lo que sea el Ocho Cochi es mucho más fuerte y tiene las de ganarse tiene las de ganar por la ventaja suprema absurda también de la meta, ¿sí? aunque aquí ya alguien va por esta baliza quiero ver si le puedo meter a este Ocho Cochi ya mismo, ¿sí? uff, loco llegué tarde, llegué tarde creo que me van a matar, creo que me van a matar ojo, me van a matar tengo el que me da sigilo menos mal que tengo el que me da sigilo porque es la nueva meta, ¿sí? Ocho Cochi con sigilo ok, pero ya no me puedo ir porque hay demasiados enemigos y lo que hacen es matarme, ¿sí? ¿a por qué es que soy donador? no, gracias y allá hay un Titán enemigo ok, perfecto, aquí sale Ocho Cochi vamos a tratar de no hacerle daño ahorita y aquí sí nosotros le hacemos daño aquí, ok déjame ver si podemos destruirlo porque esto es Ocho Cochi versus Ocho Cochi aunque hay un golpe de gente dándome por la espalda, ¿sí? y aquí me quedé sin habilidad yo por supuesto tenía que ser y aquí vuelvo yo otra vez con habilidad uff, me mandó a volar pero aquí le lancé otra vez yo una nave de soporte debería de matarlo, ya bro debería de matarlo pero mira lo que aguanta el mío, ¿sí? tengo sigilo, ojo que tengo sigilo y al parecer con sigilo es mejor cuando te ataca tanta gente, ¿sí? estuvo bien, estuvo bien realmente voy a sacar otro Mender para darle soporte a los Titanes, ¿sí? vi por ahí unos rayos, una vaina así que le quedo el soporte a los Titanes pero a ver Titanes si no vamos a perder por balizas si no matan a los Chocochis perdemos por balizas, hermanazos ok, ahí viene un Ophion ya lo mataron uff, loco este man con mejora vida, ¿no? ¿si vieron? ok, aquí hay uno que necesita ayuda uy, hay demasiados, loco ok, aquí le voy a dar ayuda una, dos, tres ayudas cuatro ayudas, cinco ayudas, seis ayudas ok, pero todos tienen Titanes me da miedo, porque entonces ¿qué va a pasar? ¿va a pasar que vamos a perder por balizas? no se sabe yo voy a presionar voy a ayudar, pero voy a presionar esta baliza porque si no posiblemente uff, posiblemente me la metieron a mí no, salve, salve, salve salve salven al Mender ok, ahí hay una batalla de de Titanes déjame ver si yo me puedo robar esta baliza y no me matan a mí ok, ahí le voy a lanzar yo la nave a uno de esos bichos y déjame ver si puedo llegar y salvar a un bicho de estos ahhh, Newton yo voy a llegar no, no llegué uff, lo maté al Titan está super chido lo maté ok, aquí sí le voy a dar soporte a estos dos que están juntos tómalo, tómalo soporte, soporte, soporte soy el chico soporte ok, aquí viene un bicho de estos yo te protejo ah, loco, hay que ir por balizas yo no te puedo proteger tengo que ir por las balizas ok, viene un ocho coche y super bien que lo maten esto que es un enemigo sí y por qué me quieres matar a mí loco, me mata a los Titanes que son los fuertes después dicen que por qué pierden loco ok, ya mi equipo está hecho mierda mi equipo está hecho mierda aquí el Titan está medio muerto déjame darle vida yo puedo, yo puedo yo puedo, quédate ahí exacto, así es que me gusta le lanzaban una nave pero yo lo salgo, loco no me digan no me digan no me decamos a perder porque la opción de mi equipo está por allá bailando loco, ve por balizas qué haces con esa vaina ve por balizas, loco déjame aguantar déjame aguantar la pela un poco a ver qué hay allá ok, le lanzó una nave déjame ver si aguanto yo la pela porque creo que me está haciendo bastante daño este bicho y aquí hay alguien más al lado haciéndome daño estoy paralizado no qué no me están haciendo pobre Mender no, ya aguantó lo que tenía que aguantar gente aguantó lo que tenía que aguantar porque tenía que presionar por las balizas sí pues voy a sacar 8 coches para ir por balizas ok, esta baliza ya está lista ok, voy a ir por la baliza a este lado, sí sí o sí tengo que ir por esta baliza pensaba irme al fondo a ver si mataba a los titanes pero no tengo que irme por esta baliza porque si no te echo un cuento loco ok este man está muy lejos loco esa opción está haciendo un daño demencial está haciendo demasiadas cosas que antes no hacía dos opciones, no? a ver, a ver si puedo ayudar aquí al equipo loco vamos a matar esa baña listo, matamos a esa baña bueno, creo que utilizamos bien 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 al Mender dando soporte, sí? que es lo importante digo yo, no sé vamos a ver si no no matan a la opción y nos lanzamos nosotros a pelear contra este titán, sí? creo que todavía quedan titanes aliados que lo matan uff, lo maté yo pero de suerte, loco ok taca, 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 taca todavía no hemos ganado ojo, todavía no hemos ganado todavía no hemos ganado hay que ir por las balizas de allá del fondo para poder de verdad decir que vamos a poder hacer algo, sí? ok, con esta baliza creo que ya vamos a tener un control necesario para poder ganar, sí? creo que a estos amigos los matan ahorita, sí? a ese che lo matan y yo vengo por esta baliza porque el equipo enemigo jugó muy bien ojo el equipo enemigo jugó muy bien acuérdense que cuando los coches tienen habilidad encendida lo bueno es no dispararles aquí sí hay que dispararles justo como dice el de la Reaper pero no no con habilidad encendida porque con habilidad encendida simplemente lo ayudas a recuperar más vida ya ganamos estuvo muy bueno el Mender lamentablemente pues es un Mender te lo matan, sí? no es que sea una edición súper especial ni nada por el estilo la meta es mucho más fuerte las cosas como son y bueno que tal ven ustedes al Mender me hice 10 millones y no saqué titan y saqué solamente un ocho cochi o sea que di bastante soporte creo yo este es un enemigo tenía ocho cochi este es otro enemigo también tenía ocho cochi no mentira yo saqué dos ocho cochi al final y esto era un aliado tenía un Ocfion Newton y este era otro aliado un clan que se llama Ochiha súper chido Naruto tiene Newton opción opción está súper chido bueno mi gente aquí me imagino que van a salir varios ocho cochi del equipo enemigo porque es lo que estaba en moda uff después se agarró la baliza pero déjame ver si puedo ayudar al que tiene ocho cochi de mi lado no? a ver si puedo si el man no se va tan lejos voy a tratar de ayudarlo jeje si se queda por ahí cerca mío sino ah ya se fue para el carajo loco sería bueno sería bueno que haya un chat de voz verdad gente? o sea que haya un chat de voz donde tu puedas ayudar donde tu puedas decir eh para no te vayas no me hago eso jajaja uff mataron esos ocho cochi pero déjame darle ayuda aquí ayuda 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 soy el Mender soy el Mender edición especial yo si puedo yo si puedo ayudar jajajaja bueno aquí hay un ocho cochi versus ocho cochi pero yo estoy ayudando un poco al ocho cochi mío no? vamos a ver si no me matan a mí déjame ver oh loco tengo miedo tengo miedo porque van a lanzar una bomba ok aquí estoy ayudando brutalmente a nuestro cochi ojo creo que lo estoy ayudando bastante bien loco listo chococci te felicito por ser más pay to win que el otro estuvo buena esta ayuda estuvo buena pero chococci se va no me da ni las gracias loco no me dice gracias no nada se va para el carajo ahí viene otro ocho cochi no mames loco porque son tantos ocho cochi déjame ver si puedo ayudar aquí a este hermano no este hermano lo partió una vez ok joder hay alguien campeando muy bonito muy bonito la campeada que nos están metiendo ok mi equipo está haciéndola muy bien ojo full ocho cochi bueno el otro equipo también tenía ocho cochi ojo que también tenía ocho cochi déjame ver si puedo liquiar a ese no se se que haya escondido loco ahí le voy a lanzar al titán le voy a lanzar la nave de soporte si ah porque mi equipo ganó tan fácil no entiendo que carajo está haciendo el otro equipo loco mira que hay un ocho cochi que que hace ahí loco ah déjame volar aquí a ver si me ayuda mi amigo ocho cochi amigo tu que hace rato estabas peleando con este ocho cochi ayúdame Ajá, ajá Ahí sí vino uno De tu nivel, papá Bueno Las batallas duran nada, loco Es como si estuviese jugando con un clan Pero todo es motivado a los ocho coches, ¿no? Ocho coches Demencia Yo tengo dos Por si me salen demasiados ocho coches, pues A ver, en primer lugar Este creo que tenía varios ocho coches, ¿no? Nah, guarda Poquitos ya Y A pesar de eso, pues Este man tenía más, no sé Pero ganó, ¿no? Yo leí buen soporte Tenía uno nada más, ¿no? Qué extraño Y aquí quedó Este Tenía varias cosas Pero nada P2W, ¿no? Lo fui ahí Y yo quedé en tercer lugar Hice más daño, pero no fui por balizas Porque estaba dando soporte Obviamente que la edición Ultimate No funciona mejor que la meta Pero sigue siendo interesante Y yo no gastaría tanto dinero Para conseguir esta edición especial Pero Si tienes el chance de gastar dinero Hazlo Porque está muy bonita Y funciona bastante decente ¿Funciona mejor que un Mender normal? Yo diría que no Es prácticamente un Mender Pero edición especial Que lo hace como único Y exclusivo Espero que te haya gustado Esta clase de video Mi gente No se te olvide de darle like Suscribirte al canal Y nos vemos en un próximo episodio Bye, bye